Federación Gaucha de Mendoza, General San Martín, Coordinación San Rafael, este fin de semana, 6 de septiembre, va a comenzar con el quinto regional de Juegos y Destrezas Criollas. Va a comenzar, como lo hace siempre, en uno de los predios emblemáticos de la provincia para este deporte, el deporte de los gauchos, que es el predio de GUS, donde está administrado por el centro tradicionalista El Fogón. Es un torneo en el que van a participar 14 equipos que provienen de distintos lugares o parajes de San Rafael. Como el año pasado, también este año va a estar compitiendo un equipo totalmente formado por damas, las Paisanas de la Fortuna, así es como se llama. Es un equipo que ha tenido trascendencia nacional porque compite de igual a igual con gente muy preparada, gente masculina. Y bueno, ha dado que esto sea llamativo en todo el país. Van a participar en este torneo gauchos de distintas agrupaciones gauchas y van a estar compitiendo durante 5 fechas con juegos que están determinados por el reglamento de la Federación Gaucha de Mendoza. Va a comenzar, como dije, el 6 de septiembre y va a ir escurriendo a una fecha por mes hasta el mes de diciembre, terminando el 6 del 12, coincidiendo con el Día Nacional del Gaucho, en el predio que contamos en la calle Suter al 700. Se compite por una Copa Challenger que ya tiene 4 poseedores y la entrega de premios se va a realizar el 18 de diciembre, como siempre, en la velada de gala por el Día Nacional del Gaucho, que es una cena baile. Quiero agradecer a la Municipalidad de San Rafael por toda la participación que tiene en esto de la tradición sanrafelina y en este torneo, porque si no fuera por la colaboración de todos los aspectos, esto sería imposible llevar a cabo por el costo de los fletes y demás. También tengo que agradecer a la gente de Ush, que gentilmente siempre colabora con un predio totalmente preparado para este deporte de los gauchos. Quiero destacar la presencia de Marcela Moreno, la reina departamental de la Vendimia, que es una de las chicas que compite y que alienta a 11 o 12 chicas más a realizar un deporte que no hace más de dos años, era solamente para varones y hoy día tenemos el placer de que estén jugando arriba de 11 chicas en esto de la gauchería.